El Ayuntamiento de Alicante recientemente ha lanzado su programa de bonos consumo para los comercios, donde ha superado en las primeras horas los 150 comercios adheridos a esta campaña. El Ayuntamiento de Alicante inyecta a través de esta campaña 1,6 millones de euros para incentivar las compras, reactivar el tejido comercial y el consumo local en esta ciudad. Lo importante es precisamente lo que llevamos diciendo todo tanto tiempo, ser útiles. La Cámara de Comercio, la única razón de ser y de existir es ser útil. ¿Y qué más importante que ser útil es precisamente a los comerciantes, a los ciudadanos y a la administración? Y eso es donde la Cámara puede hacer mucho. Al ser una corporación de derecho público tenemos la parte de administración pública, pero está dirigida por empresarios que tenemos una agilidad y una forma distinta de trabajar. Entonces implicamos otro ritmo y podemos ofrecer como solución a la administración este tipo de soluciones. El próximo lunes 10 de octubre saldrán a la venta los bonos de 20, 50, 100 y 200 euros, que cuentan con un presupuesto de más de 800.000 euros y cada persona podrá adquirir un máximo de 600 euros, de los cuales el ciudadano solo pagará 300, ya que la mitad está subvencionada por el Ayuntamiento de Alicante. El acceso a los bonos se determinará por orden de petición o solicitud. Entre el próximo día 10 y el 30 de octubre podrán canjearse los bonos en los establecimientos adheridos al programa. Una captación punto a punto en toda la ciudad o hacer la confirmación, la comprobación de los pagos de tique a tique cada uno de los comercios, incluso hacer el pago en menos de 10 días. Esto es la facilidad que la Cámara ofrece a las administraciones y precisamente para eso estamos. Y como tenemos la posibilidad, pues lo hemos ofrecido a la administración y la administración encantada. El programa utiliza la tecnología de Buibono y cada bono será canjeable en una única compra y antes de realizar el descuento es imprescindible validarlo. Al realizar la compra, el cliente tendrá que presentar en el establecimiento su bono consumo, bien en formato impreso o digital, y es obligatoria la presentación del DNI con el que se adquirió cada bono. El éxito sobre todo va a estar en que seamos muchos comercios, más de estos 50, 150, perdón, que a partir de hoy ya estamos iniciando el recorrido, que se adhieran muchísimos más comercios y como estoy comentando, no sean solo comercios al uso de textil, calzado, sino queremos recordar que también entra el sector servicios, peluquerías, estéticas, la parafarmacia de las farmacias, ferreterías, o sea, hay un amplio abanico y son a los que hacemos el llamamiento desde aquí, desde este, Ayuntamiento de Alicante, Cámara y Diputación ponen en marcha de forma conjunta el Bono Comercio 2022 con un objetivo común, el apoyar al sector comercial, y para ello trabajan de manera conjunta para incentivar el consumo como forma de inyectar liquidez en el sector e impulsar la actividad económica. Cabe destacar que el Ayuntamiento ha habilitado un servicio presencial para realizar la compra de bonos y así hacer frente a la brecha digital.